Nunca me había pasado en Barcelona, sino todo lo contrario. Nueva muestra de que en Francia no le perdonan a Messi haberles ganado en la final del Mundial. Y sí, sigo jugando por ellos, por mis hijos, por mi mujer. Y en las últimas horas han vuelto a demostrar que no le van a pasar ni una a la pulga. Prendían la tele y escuchaban que me criticaban. Bueno chicos, hay malestar en el Paris Saint-Germain. Después de la última derrota en la Ligue 1, desde la prensa vuelven a atizar a algunas de sus estrellas, no a todas. Y es que a Leo Messi se la tenían guardada. Un Messi que ganó a Francia el Mundial. Un Messi que ha vuelto de vacaciones y volvió el primer partido con un gol que cerraba la victoria del Paris Saint-Germain ante el Angers. Pero desde la prensa francesa, como decimos, han vuelto a catalogar la actuación de Messi en el último partido como de mala. Tampoco se ha escapado el brasileño Neymar, del que dicen que tiene un desempeño bastante preocupante. Y vamos con varias muestras del malestar de la prensa en Francia con Messi. Empezamos por RMC Sport, que criticó fuertemente al campeón del mundo Lionel Messi. Considerando que solo jugó bien media temporada solo por el hecho de que disputaba la Copa Mundial de Qatar. Incluso dejó oír que el astro de Rosario ya no entrena de la misma manera que lo hacía antes del Mundial. Por tanto, ponen en duda la profesionalidad del argentino. Y ojo a esta frase que emplearon. Messi hizo media temporada buena porque se estaba preparando para el Mundial. Estaba entrenando. Ahora se acabó. Es titular porque Galtier, el gran revolucionario con campos, lo deja en el campo. Esta fue la durísima crítica que recibió Messi por su actuación en el último partido. Pero RMC Sport no fue el único medio de comunicación francés que atizó de lo lindo al argentino. El diario L'Equipe dijo lo siguiente, que no estuvo a la altura de lo que esperan sus seguidores. Y dijo no vimos la extravagancia del balón al pie que estamos acostumbrados a ver. El argentino intentó trabajar para su equipo, llegando sobre todo a recuperar balones en sus 30 metros. Antes de hundirse en el segundo tiempo. Así lo dijo L'Equipe. Pero no fue tampoco el único L'Equipe el que atizó a Messi también desde otro diario importante de Francia. Le Parisien dijo lo siguiente, la influencia de Messi fue limitada. Además de reconocer que hubo algunas imprecisiones que no son muy comunes en el campeón del mundo. Y en el parecer no es el mismo de hace dos meses en el mundial según la prensa. Y es que no han esperado ni un solo partido en el que el equipo no estuviera a nivel la primera en la frente para Leo Messi.